Hola Youtube, miren, guisame que mañana hablamos luego en el Kigo y también Spiderman Solo la pregunta y ya, déjenme abajo en los comentarios Por favor Youtube, por favor, tomaray su capisura Tu que chicos, tuve que ir a Youtube, tuve que ir a hacer Bueno Youtube, te veo mañana, bye